Siente bien, y si es el emotivo control, tenemos que hacer que ese mundo sienta bien, mira. Uno no sabe ni así, lo que le percute cuando uno honra al que, porque esa persona siente bien, ahora esa persona se va a sentir bien con lo de otra gente ya. Porque está feliz, se sienta bien. Es que eso es un clave, podemos vivir bien todo, la honra, la honra, la honra, la honra, la honra, la honra. Muchas cosas, muchas veces nosotros no tenemos nada, porque no honramos nada, no honramos nada. Estamos mal porque no honramos. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos caído ahí ya. No tenemos nada, estamos mal porque no honramos a nadie. Ni menos de mi ofrenda para toda la iglesia. Entonces nos tenemos que honrar siempre. Porque miren, esas son cosas que uno debe aplicar desde ya, desde ya. ¿Cuándo? De ayer es tarde. Usted llega a su casa hoy, te diga a su esposo, su esposo, ¿tú sos hermano? No, es un esposo. Es un esposo, es un jovencito. Nos casamos el 29. Sí, ahora de diciembre. De noviembre. Recién. Entonces. Nos vamos a casar. Ah. Eso sí. El 29 de noviembre. Llego el 29 de noviembre. ¿Y nos vamos a casar? ¿Dónde es la fiesta? No, nos viajamos el lunes a Venezuela y nos tenemos que casar allá. Pero nos vamos a casar acá. Ah. ¿La ceremonia? O sea, allá es lo civil y acá es la ceremonia. Así que están invitados. Están invitados. Entonces, esto que hablamos aquí, es bueno que ustedes mismos empiezan a aplicar desde ya. Pues queremos hacer todo. Ah, bueno. O sea, ustedes, lo que estamos hablando aquí, porque esto es práctico, esto es vida, empiezan a practicar desde ya. O sea, si usted antes no honraba ni su esposa, ni su amigo, ni su hermano, nadie, empiecen desde ya a honrarlo. Ya. Honrenlo desde ya. A ver, usted el cambio. Cuenta a sus enemigos, a sus enemigos. ¿Qué tiene sed? Dale a deber. Entonces, desde ya. Ustedes, si no pueden ir físicamente con la persona, agarren el celular. O por WhatsApp o un camarada. Ringo o un camarada. Usted puede mencionar la palabra honra. Si quiere honrar, su hermoso. O decir, la persona. Yo a mi esposa siempre la honro. Aunque no digo lo que te voy a honrar. Siempre digo, ¿por qué? Siempre digo palabras hermosas a mi esposa. Siempre. Siempre. Mi esposa no le digo.